Hola, hoy te presento el nuevo Hyundai Creta, un crossover compacto con estilo deportivo y versátil. Bienvenidos a Bruno Fritz, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Dejo contigo el nuevo Hyundai Creta, con un motor de 1.5 y 113 HP de potencia. Caja de 6 velocidades, alcanzando un rendimiento en carretera de 17,9 km por litro. Su diseño llamativo se presenta con una parrilla de gran tamaño y luces de posición LED. Con espejos eléctricos, con señalizador y llantas de aleación Aro 16. En su interior encontrarás un amplio espacio para 5 pasajeros. Estilo deportivo, líneas modernas y detalles bitones. Salida de aire acondicionado para los pasajeros de atrás. Asientos abatibles 60-40 para ampliar la capacidad de tu maleta. Para facilitar tu conducción, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento. En el maletero, una excelente capacidad de 416 litros para llevar todo lo que quieras. Neumático de repuesto en su interior para una mayor seguridad. Volante deportivo, con ajuste de altura y control de audio. Con pantalla de 8 pulgadas, con compatibilidad de Android y Apple. En seguridad, su versión tope de línea tiene 6 airbags, frenos ABS y control de estabilidad. Además, asistente de arranque extendiente, inmovilizador de motor y anclaje de ISOFIT para la silla de los líneas. ¿Te gustó? Te invito a conocer todo lo que el nuevo Hyundai Creta tiene para ti. Te esperamos en todas nuestras sucursales Hyundai Bruno Free y en BF.cl. ¿Te gustó el video? Dale like.